Hola amigos, aquí desde la terraza del hotel La verdad es que cuando ajar es hermoso El hotel está al lado de una iglesia La primera piedra de esta iglesia fue puesta en el 1661 La terraza tiene muy bonita, aquí es donde está la terraza, miren la alberca que bonita Aquí está el famoso teatro degollado Vamos para otro lado Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video